Buen día, buenas tardes, buenas noches, buen comienzo de semana, una semana más en el vlog Mucho por hacer, así que vengan y acompáñenme esta semana Empecé la semana bárbaro Tengo inflamada la lengua, si ustedes ven que me cuesta hablar y modular es justamente por eso Porque tengo inflamada la lengua Ayer o hoy a las 12 de la medianoche y hasta las 3 de la mañana me costó dormir Me tomé la pastilla pero sí inflamada, lo cual es raro Se me inflama la lengua por mi enfermedad autoinmune pero no obstruye todo el canal respiratorio Entonces es como que tengo que estar atenta y no Porque se supone que mi enfermedad autoinmune jamás iba a ser que se me inflamara la lengua Entre una de esas cosas que cada vez avanza un pasito más para darme esa inseguridad a la hora de lo que me pasa Pero bueno, ya vino la ambulancia, no me aplicaron inyección Me dijeron que esté tranquila, que vuelva a tomar la loratadina con la vitametasona Que es lo que tomé finalmente Y que trate de descansar Soy emprendedor y trabajo en relación de dependencia, descansar no existe Pero bueno, estoy en eso Ayer el cumpleaños salió bárbaro, el cumpleaños con mi familia Así que ordené, ayer terminé de ordenar, terminaron todos Y dije me voy a acostar porque debe ser las 12 de la noche No, eran las 9 de la mañana y yo estaba fulminada También hoy Dante no fue al jardín porque yo no podía levantarme Como no había dormido nada y estaba con la lengua inflamada No me pude despertar, sonó el despertador y lo apagué Todas las veces que pude Y finalmente no me dormí Así que hoy no fue porque yo estoy muy cansada Y también está bueno porque como estuvimos reunidos con familiares Que nada, eran mis hermanos y los hermanos de Diego No es que era un montón de gente en mi casa Pero a mí ya el tema de las reuniones me da un poco de fobia Como también cuando voy a lugares y está lleno de gente Me da cierta fobia Ya no bajo De hecho este fin de semana fui a buscar algo que necesitaba en el barrio chino Y me quedé paralizada Agarré, le dije a Diego que se vaya a él, que vaya a donde quiera Que yo no iba a estar con toda esa gente Me fui, habré durado 5 minutos Bueno, no sé qué les estaba contando porque Dante vino Les estaba contando que ¿Qué les estaba contando? Ah, que fui al barrio chino y estaba lleno de gente Y me sorprendió que haya tanta gente La realidad sin tanto control Más allá de que yo ya estoy inmunizada con una cepa al virus Porque todavía sí el tema, habré tenido COVID hace un mes y medio Durán 3 meses Y estoy vacunada y todo La verdad que no tengo ganas de tentar al destino Para ver qué sucede Pero bueno, me voy a poner a empaquetar porque Ayer me quedé esta tarde ordenando y limpiando Justamente porque tenía muchas ventas Hice muchas ventas este fin de semana Demasiadas El curso de Mercado Libre está rendiendo frutos Así que nada Me voy a hacer los paquetes Y después vuelvo con ustedes Buenas, recién llego del médico Va, no llego del médico Me fui al médico Y en el medio aproveché Y me fui a comer afuera Porque acá no había nada para comer Y como Diego y Dante ya habían comido Me quedé a comer por ahí La cuestión es que Voy a abrir esta caja Me llegó una caja Mientras, justo como me estaba yendo Llegó la caja Entonces no tuve tiempo de abrir Pero quería mostrarles a ustedes Es un pedido de tintas que hice para Para ver Se me salió el cúter de acá Y estoy viendo si se puede abrir Creo que se puede sacar acá Viene con varios repuestos Son tres repuestos Hay cinco Tres repuestos Me cago esto porque me estoy volviendo loca Ahí va Se me había salido el cúter Este es un cúter Que lo amo Tengo cuatro repuestos acá atrás Y nada Bueno Me llevo Una compra que hice para probar Estoy haciendo el curso de bootcamp De lo que es Mercado Libre Y justo había una persona Que se dedicaba a vender tintas Y le pregunté Si tenía tintas Que fueran libres de ácido Y resistentes al agua Le conté que impresora tenía Me dijo que si las tenía Y me mandó estas Que es La alternativa Al que sería Siam Le dice sí Como acá Como está Siam El Siam propiamente dicho El Black O sea el negro Que el negro Lo que tenía Era que tenía un negro mate Y un negro para foto Le pedí el de foto Este es el magenta El light magenta Que es este Y el pink El hielo Sí ¿Por qué lo digo Amarillo? ¿Por qué lo digo En inglés para confundirme? Esto Son las opciones de tintas Porque voy a ver Si puedo imprimir Algunas colecciones Y trabajarlas desde casa Para ofrecerlas al público Son tintas caras Son tintas alemanas El tema es que No tengo muchas ganas De arriesgar mi impresora Edson Así que voy a ver Cuánto está en el mercado Para ver Si me compro otra Para tener de repuesto Por las dudas Porque esta impresora Se me termina Y es como el lavarropa Amo más al lavarropas Y a mi impresora Que a mi pareja A ese nivel Te paso Llegó el momento Que me compre Los repuestos Los saqué Y me voy a comprar Los repuestos Para estos A ver Si me preguntan a mi Son caros Los repuestos Sí Es caro todo Pero vale la pena Me dura un montón De tiempo La verdad que las tintas Me duran un montón De tiempo Y les puedo decir Que hago uso y abuso De las tintas Así que Yo amo El modelo que tengo Es Exxon L 1800 Las tintas Salen un promedio Bueno Estas salieron dos veces El promedio De las tintas No sé cuántas Serán ahora Pero yo me gastaba 6.7 mil pesos Por el pack De todas las tintas Y Si me preguntan a mi Lo vale Si me preguntan a mi Pero bueno La caja la reutilizo Para mandar Hoy mandé un montón De pedidos Mandé como 10 pedidos Y me faltó Los de la tienda Que los voy a hacer Ahora Para mandar Mañana a la mañana Estoy cansada Hoy viajé En colectivo Después De mucho tiempo No sé Hará un año La única vez Que viajé En colectivo O creo que fue La segunda vez Que viajé En colectivo Que fue para llevar A mi hermana Más chica Que se había quedado A dormir acá Para llevarla A la casa de mi mamá Y me torcí el tobillo Terminé llorando No me pude movilizar Me llevaron al hospital Y todavía tengo El tobillo ¿Cómo se diría? Me lastimé El hueso La parte ósea Entonces Ya pasó No sé Un montón de tiempo Y todavía no me recuperé Lo controlo cada tanto Con el traumatólogo Pero hice quinesio Hice de todo Me fui al médico Viajé en colectivo Y tardé De mi casa Que es zona sur Que es el primer cordón De Buenos Aires En un viaje Que en autopista Y en auto Estoy en 20 minutos Me demoré Una hora 20 Y en el proceso Me puse a pensar Y digo Decreto Que yo voy a poder Vivir de esto Que me gusta De vender De generar contenido Decreto Al universo Que esto es lo que deseo Y esto lo voy a lograr Porque no vuelvo más A microcentro No vuelvo más A viajar Esas cantidad de horas Que viajaba No vuelvo más A tener ese ritmo Tan alocado Necesito tranquilidad De estar con mi hijo Haciendo mis cosas No necesito ser millonaria Necesito Ganar Un sueldo Que me permita Poder hacer las cosas Y nada más Así que Se lo mandé Al universo Para que sepa Lo que quiero Y yo voy a trabajar En eso Voy a armar los pedidos Hoy me levanté Anoche no dormí nada Estoy media pálida Ustedes me ven ahí Estoy media mal Porque Me broté Mal Se me inflamó la lengua Todavía me duele muchísimo Por lo menos Tengo sensibilidad En la punta Pero todo el costado Todavía no Y estoy tomando Corticoides Y estoy cansada De post-covid Me cuesta mucho respirar Así que nada Me voy a Voy a hacer los pedidos Y voy a descansar Porque no doy más Son Las nueve y media de la noche Para mi son las doce de la noche Nos vemos mañana Martes Siempre No estoy enfocada Martes trece No te cases Ni te embarques Son las doce y veintidós Estoy editando el vlog Mientras se renderiza Voy a preparar los paquetes Para correr argentino Así voy a la tarde Tengo que trabajar mucho En relación de dependencia Corté Frené un ratito Porque Mandé lo que tenía que mandar Y tengo que hacer Tres cosas más Ayer Me fui a hacer Un estudio médico Bueno Estudio médico En una consulta médica De los estudios Que me había mandado Para ver cómo estaba Y me compré Esto Que es un pincel De acuarela Liner Que El que yo tengo Es de Winson & Newton Y tengo miedo De perderlo Como viene en su set Lo quiero dejar ahí Y usarlo Y este pegamento De Elmer Que lo uso para encuadernar Que es muy bueno Es así como ustedes Lo ven violeta Es libre de ácido En las características Acá no lo dice Pero en la caja Así es lavable No tóxico Libre de ácidos Y la verdad Que a mí Particularmente Me encanta Me encanta Y me fascina Ahora Voy a Ordenar un poquito Acá Mientras se randaliza Así puedo usar La mesa Para armar Los pedidos Cara de muerta Romina Bueno Son las 12 De la noche Terminé De editar El vlog De la semana 27 De la semana 26 Se me complicó mucho La edición La verdad Que fue complicado Decidí Postergarla Cerrarla La subiré por ahí A fin de año Como una remake No sé Algo Pero quiero seguir avanzando No me quiero detener A pensar Así que ya Edité La semana 27 Se está exportando El video Son las 12 De la noche Estuve subiendo Productos En la tienda Online Me separé Acá Este espacio De acá Para poner Productos Que tengo que subir Que son bastantes Ya tengo pensado La semana Que viene Empezar El tema De Las ofertas De los sellos Porque se me pusieron Amarillo Les voy a mostrar Uno de cómo Se me puso Amarillo Este sello Por ejemplo Que la calidad Es buenísima Pero está amarillo Entonces No Yo no No suelo vender Los sellos Así Por eso Creo que voy a frenar Hasta acá Voy a ir a acostar Dante El jardín Porque La maestra Está congestionada Y Como Estuvo en contacto Con la burbuja Y además Hasta que el sopado No dé negativo No vuelve Voy a dormir Chao Buen día Buenas tardes Buenas noches Miércoles Ya les digo Que día Porque cuando Edito los videos Del vlog Nunca sé Que día Es miércoles 14 Son casi Las 11 y cuarto Del casi Mediodía Bueno Me llegó Un paquete Que es Son las bolsitas De este mismo color Que es donde Coloco Digamos Los productos Decidí invertir En este tipo De materiales Porque tuve dos robos Uno en correo argentino Y uno en mercado libre Por el tema del packaging Entonces Todo lo que entra En la medida de 20 Creo que es 20 y algo Por 30 Van estos Que son Bolsitas de seguridad Con cierre seguro Y si no Con papel fin negro Y desde que Implementé Eso No tuve Ni un solo problema Está bien Es caro Es muy caro Piensen que Yo ese Ese costo No se los traspaso A los productos Entonces El packaging Es caro Pero bueno La verdad Que no tuve problemas Y con eso Lo que hago Es justamente Evitarme Pasar un mal momento Hoy es un día Nublado Voy a aprovechar Y voy a grabar Un video tutorial Hoy se sube El video del vlog Que tendría que haber subido El lunes Pero bueno Lo subí hoy Ya estoy editando La semana 28 Para dejarlo para el lunes Probablemente El viernes Haga un Video tutorial Que me pidieron Que enseñe Cómo usar Esta herramienta A ver si Enfoca Que es para hacer sobres Es la herramienta De Evicraft Y por ahí Haga un álbum Con esto Porque ya tengo La idea La cabeza Así que Me voy a poner a trabajar Que tengo que entregar Un trabajo En relación de dependencia Del mío Necesito mucha concentración Estaba esperando el paquete Para que no me interrumpieran Ya llegó Ya está subiendo El video vlog De la semana Para hoy Miércoles 21 Que se suba Voy a concentrarme En el trabajo Y después Voy a dedicarme A grabar un mini tutorial Aprovechando Que está nublado Buenas Buenas Mi gente ¿Qué día soy? Hoy es jueves Rica Sabrosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad Buenas Buenas Buenos días Buenas tardes Buenas noches Jueves 15 Son casi las 10 de la mañana Ya No 9 y media Y Estoy con fiaca Con mucha fiaca Hace frío en Baires Obviamente La salamandra Está prendida Edite el vlog Para que esté el lunes Y Me di cuenta Que mi pelo Es un desastre Siempre es un desastre Es como que Está muy largo Sin forma Así que Veré Que Haco Tengo que Hoy Tengo como objetivo Hoy Subir Esta canastita Se las voy a mostrar Quiero subir Estas canastitas De Troqueles De Ibicraft Carpetitas de embos En más troqueles Y demás Que están subidas En Mercado Libre Pero no en mi tienda Entonces quiero subir Porque quiero pedir En Ibicocraft De nuevo Y tengo que pedir Mercadería En Scraft Factory Que Hice la compra Pero no me llegó El mail Lo cual es raro Porque La tendría que haber Llegado Tengo un poquito Desastroso Acá Tengo muchas ganas De generar contenido Porque Quiero subir Un videotutorial El viernes Así que Voy a ordenar Acá Para A la tarde Noche Sentarme A escrapear Ahora hace mucho frío Entonces No quiero sentarme Acá Quiero ir A trabajar Al living Con la salamandra Prendida Y tomarme un café Que todavía No desayuné Voy a retomar Un poquito El tema Del ejercicio Venía sin hacer ejercicio Ahora voy a hacer Así que Nada Prepararme El desayuno Trabajar Hacer un poquito De ejercicio Y ya Dedicarme A ordenar Para hacer Lo que sería El tutorial Del fin de semana Que probablemente Lo que haga Va a ser Una tarjeta Sencilla O sea Como una opción De tarjeta sencilla Y una opción De la misma tarjeta Del mismo diseño Pero más específico Hoy tengo que sacar fotos Voy a aprovechar Que está anulado Les voy a mostrar Están los Sellos digitales Hoy los lanzo Así que Mientras tomo el café Voy a cortar Un cachito Puedo ponerla Brother También Lo que pasa Es que Estoy trabajando Desde este lado Miren Estoy trabajando Acá Tengo mi computadora Del trabajo Y acá Tengo mi computadora Del día Acá Está vacío Así que Puedo pasar Esta computadora Acá atrás Aprovechando un poquito Ya El espacio Estuve Ordenando Y organizando Pero Hoy toca Toda esta parte De acá abajo Para poder Un poco Sacar Quiero sacar Como una estantería Que tengo Fuera de la casa Y lo quiero Entrar acá Y hacer desaparecer Ese mueble Así que nada A desayunar Chao Viernes Viernes 16 Son casi Las 6 de la tarde Ayer Ayer Estuve en curso Todo el día Estuve Resolviendo Cosas De mi trabajo Y la verdad Que entre el curso Y las publicaciones De Mercado Libre Me olvidé Me olvidé De grabar Hoy A mandar Los pedidos A la mañana Ya al mediodía Después de comer Estoy con Dante Porque los viernes Se no va el jardín Aparte empezaron Las vacaciones De invierno Y después me puse A trabajar De lo mío Estuve un curso De capacitación Se me parte La cabeza Al medio Porque estuve En la pantalla Un montón de horas Y estoy muy cansada Así que Voy a cortar ahora Para trabajar Cumplí con mis tareas De la semana A nivel laboral No pude avanzar más Pero Sí que ya tengo El editado El vlog Para el lunes Que eso Me tranquilizó Que también estuve Ayer haciendo eso Lleva mucho tiempo El tema de la edición Y también estuve Como Organizando acá El espacio de trabajo Que ustedes siempre Me van acomodando Es que acá siempre Tengo muchas cosas Y También dándole Un orden Al tema De De las publicaciones En Mercado Libre Ayer modificé Una publicación Y hoy ya tuve una venta Así que Voy por buen camino Estoy haciendo Dos cursos a la vez Ahora El 8 A las 8 Tengo otro Cerré un pedido De IbiCraft Ahora Quería cerrar Un pedido De Duograft Pero Todavía Tengo mercadería El tema Es que no estoy Comprando nada Una Porque no tengo Espacios de guardado Voy a La semana que viene Ya voy a empezar A sacar un poco Este que está acá Este que ven acá Este mueble Lo voy a sacar Y voy a traer El que está afuera Que es Una estantería Para colocar mercadería Y también para sacarlo De allá Y que todo esté Integrado acá Por eso no estoy pidiendo Segundo y segundos Porque estoy esperando Pedidos de Strafactory Para que llegue Vieron que me cuesta Hablar Los COVID Ya harán No sé Dos meses Que tuve COVID Ya me vacuné No quise contar Ni decir nada Porque me parece Que es un tema Delicado Hará Dos meses Que tuve COVID Un poquito más Y hace Un mes y medio Que me vacuné Con la primer dosis La Stambuc Porque soy factor de riesgo Nada Ahora quiero Dedicarme a grabar Videos tutorial Para YouTube Y videos tutorial Para Instagram Porque los domingos Tengo la sesión En Instagram De tutoriales Que enseño Más técnicas Cosas por ejemplo Lo último que subí Fue cómo aplicar Foy Sin tener pegamento Sin tener Laminadora Después Foy Con laminadora Y así Es más Dedicado a técnicas Que tutoriales Para que armen Voy a ver Qué voy a hacer Para YouTube Generar un poquito De contenido Para Instagram Y bueno A seguir Primero voy a descansar El cerebro Porque no doy más Y bueno A seguir Buenas Hoy es sábados En casi las 7 de la tarde Ayer Después de hacer El curso De Mercado Libre Me descompuse Así que Me fui a acostar Directamente Me sentía mal Comí Me sentía mal Me desperté Me sentía mal Me desperté casi O sea Me levanté la cama Casi a la 1 de la tarde Y traté de no hacer nada Después tuve el curso Hice un poquito La ropa Levanté un poquito Los juguetes delante Todavía sigo No sé si me llegan a ver Parece que tengo Silicona En la boca Estaba toda inflamada Ya subí Los últimos productos Que faltaban De lo que me llevó De Ibicraft La semana pasada Todavía me falta Lo de la otra semana Y esta semana que viene Entran productos De Ibicraft Me decidí quedar con este Porque Me parece que Para filmar los videos Va a quedar un poquito Más lindo Que el negro Voy a probar Para ver como se ve El tema de la luz En general Y me separé Algunos productos De Ibicraft Así que lo que voy a hacer Es Hacer un haul de compras Para ir de a poco Subiendo Y demás Están en otro ángulo Porque allá Tengo todo colapsado De cosas Que son cosas Que estoy sacando De mi mueble De donde tengo Digamos Las cosas Para vender Porque Necesito espacio Y en la parte de abajo Tengo Cosas Que uso Digamos Para enviar Y demás Entonces tengo que buscar Como un orden Porque va a venir Mercadería nueva Y no tengo lugar La verdad que estoy contenta Porque Estoy vendiendo Y todo lo que vendo Digamos Lo traigo O compro material No estoy sacando un sueldo Pero si Toda la ganancia Que tengo La estoy reinvirtiendo En productos Tengo que buscar Un orden Y además de eso Tengo que ya Separar un poco El tema De que es lo que tengo En la web Y que es lo que no tengo Así que probablemente Mañana voy a descansar De nuevo Y quiero salir Mañana es domingo Y ahora voy a Separar cosas Para acomodar En la semana Y ir subiendo Lo que tengo Voy a merendar Ya sé Es un poco tarde Creo que son casi Las 7 6 y pico Pero Necesito comer Así que nada Voy a seguir descansando Porque Estoy deformada Parece que me pusieron Mal La silicona Desastre Domingo Domingo Solamente vengo acá Para saludarlas Y finalizar El vlog De la semana Hoy salí Hoy hice fiaca Hoy fuimos a comer A un lugar Y no grabé nada Porque no me gustó Absolutamente nada De lo que nos trajeron Me pareció Con el precio De la comida Por lo que nos sirvieron Estuvo horrible Así que nada Quería venir acá A despedirme Voy a Ahora A grabar Un poquito Un call de compras Para ir subiendo Varios videos juntos Y también Voy a hacer Un desafío Algo Nuevo En el canal Que es Hacer alguna tarjeta En 10 minutos Vamos a ver Cómo sale Ya tengo todo filmado Tengo El trípode Posicionado Ahora Tengo que enchufar Las luces Pero bueno Me quería Pasar por acá Para despedirlas Notarán Que tengo la nariz Colorada Pero es porque Tengo una herida No sé Por qué Pero bueno Nada Así que Que terminen bien La semana Y mañana Nos vemos En otro vlog Chao